Bueno, es un caso, creemos que es de trata, de personas. En Argentina hubo varios casos resonantes, el de ellos, el más común o más conocido, por ejemplo, últimamente fue el caso de Trimarco, de la mamá que reclama por el caso de su hija. Hace poco hubo una sentencia de ese caso. Y este es de María del Carmen Cash, es otro caso también que tuvo en su momento mucha resonancia. La chica desapareció misteriosamente y por las circunstancias del caso y de la denuncia, se cree que fue un caso de trata. Hay mucha, la Cancillería, hay mucho interés en este caso. La Cancillería nos ha solicitado todos los cónsules en la frontera de la Argentina con todos los países, los cinco países que enlindan con la Argentina. Nos ha pedido que nos contactemos con las autoridades migratorias y policiales para difundir la fotografía de la búsqueda, porque hay una recompensa que se ofrece a toda persona que conozca algo del paradero de esta pobre señora Argentina que misteriosamente desapareció.